El profeta Abacut. Abacut es un libro, él es un profeta, uno de los doce profetas menores. Los que estudian la Biblia, los que vienen al seminario bíblico, los que están realizando, yo los aliento que este año, el año pasado, el 2020 fue online. Ahora, bueno, si se habilita alguna modalidad presencial, lo haremos y si no, seguirá online. La importancia de estudiar la Biblia, de saber dónde estamos parados, qué creemos y por qué creemos. Dice la palabra del Señor que Abacut es uno de los doce profetas menores. En la Biblia usted tiene profetas mayores y menores, que no tiene que ver ni por importancia, ni por trascendencia, sino por lo extenso de las cartas de cada uno, ¿no es cierto? Por ejemplo, Zacarías, Isaías, Ezequiel, son profetas mayores porque más grandes, más capítulos. No sé si me estoy haciendo cosas. Abacut tiene solamente tres capítulos, por eso se lo considera un profeta menor, como Abdiah y otros tantos. Son doce los profetas menores. Este hombre, generalmente los profetas siempre le hablan al pueblo. El profeta es aquel que anuncia, porque dice la palabra del Señor, creed en Dios y estaréis seguros. Cree en Dios y estaréis seguros. Oíd a los profetas y seréis prosperados. Cree en Dios y estaréis seguros. Oíd a sus profetas y seréis prosperados. Ahora, lo curioso, que Abacut, que significa el que abraza. Abacut viene del hebreo, significa el que abraza. Y yo creo que hoy, esto acá es justito, que el Señor nos quiere abrazar en este séptimo día de cadena. Hoy lo vamos a cerrar con un colorario de gloria. Hoy será un broche de oro a estos siete días de ayuno y de oración. Gloria a Dios. Señor, hemos pasado estos siete días. Yo particularmente, una lucha impresionante en lo físico. Fueron siete días de lucha. De lucha. Ayer por la mañana tomé así un sorbito de café. Hacía así un sorbito. Fue lo suficiente para que tuviera todo el día. Recién hoy me siento mejor. Fíjese usted, hay un fenómeno. Que esto lo compartimos con los pastores. Ponemos un pie en la iglesia y somos cambiados. Y que es una cosa de loco. Ponemos los pies en la iglesia y es como si nunca hubiéramos sentido nada. El problema es cuando nos vamos. Claro, porque el diablo anda buscando como el león rugiente aquí en Debora. Que no está acá. Y si a veces viene y se sienta. ¿No estará en la falda tuya? ¿No lo habrá traído a Cocochito? Dígame no. Bueno, porque si hay malos pensamientos, hay pensamientos impuros. Si hay un corazón sucio, al cordero se lo come completo. ¿Se acuerdan cuando yo prediqué al cordero hay que comerlo completo? Porque cuando viene la, se estipula la cena del Señor que vamos a conmemorar hoy, o la Eucaristía, había que matar un cordero sin mancha, perfecto, y había que comerlo todo. Y el otro día yo hablé cuando Jesús sube a la barca con los discípulos, se levanta la tempestad. Y dice que los discípulos, tomándolo a Jesús como estaba, lo subieron a la barca. Eso fue, creo que el día jueves lo prediqué. A Jesús hay que aceptarlo como es. No se puede, bueno, esto me conviene, yo lo adapto o lo adopto. Esto no me conviene, no fuera. No, 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 no. A Jesús todo o nada. Jesús no comparte su gloria con nadie. Por eso, en esta mañana es una buena y gloriosa oportunidad de decir en qué estoy fallando, cómo estoy, cómo está mi vida. Antes de participar del pan y de la copa, meditemos. La Biblia dice, porque yo recibí del Señor lo que también lo he enseñado, que la noche que el Señor Jesús, habiendo dado gracia, tomó el pan y lo partió. Y dijo, Tomá, cométete mi cuerpo, que vosotros lo he partido. Y después de haber comido, levantó la copa y dijo, esta es la copa, una copa de vino, simboliza la sangre, todas las veces que la bebí, es hacerlo en memoria de mí. Dice, y agrega una palabra, que cada uno examine hacia sí mismo. Porque el que come, ¿qué significa la palabra examinar? Un examen. Más al médico, tener un chequeo, análisis, radiografía, lo que sea. Un examen, un examen. Cuando íbamos al colegio, un examen para ver si aprobamos. Examina a vosotros mismos. Porque el que participa indignamente, sin comer, sin discernir, perdón, sin discernir el cuerpo de la sangre, es decir, el lugar que ocupa en el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Wow. No coma juicio. No beba juicio. Coma bendición y beba bendición. Amén. Y solamente con un análisis de vida, bueno, ¿qué tengo que dejar de lado? Tengo que comer el cordero completo. Lo tengo que aceptar como él. No le puedo agregar ni quitar como él es. Entonces Abacu, este uno de los doce profetas menores, que significa abrazar. Él está en un conflicto porque él no profetiza a la gente. Él tiene una contienda con Dios. ¿Cuánto han tenido contienda con Dios? Levanten la mano, yo lo quiero ver. A ver cuántos son como velar. ¿Cómo vamos a contender con Dios, pastor? El Señor lo dice, venid ahora y vamos a contender, vamos a hablar. Y expone tu causa, lo dice en el profeta Isaías. El Señor no se molesta ni se pone nervioso. Si alguien tiene sus dudas, alguien tiene sus cuestionamientos. O muchas veces nos preguntamos por qué. Claro, a mí me enseñaron en el seminario, muy de chiquito, muy de pichoncito. Me enseñaron que hay que crucificarlos por qué y preguntar para qué. Es todo muy lírico, es todo muy bueno, muy espiritual. El problema es que no podemos evitarnos a veces, preguntarnos por qué me pasa esto. Lo que tenemos que lograr nosotros con nuestro desarrollo cristiano, con nuestra madurez espiritual, aprender a crucificar cada día los por qué y preguntar para qué. En ese periodo de su vida está el profeta que abraza, el profeta Abacu. Y él cuestiona a Dios y empieza en un diálogo con Dios. Y comienza de esta mañana la profecía que vio el profeta Abacu. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y nos salvará. Abacu pensaba que Dios estaba ausente. Se pregunta, ¿dónde está Dios, aquel que abraza? ¿Por qué permite los problemas del sufrimiento y la injusticia? Pero yo quiero que lo veamos, por favor, en la nueva traducción viviente que es más claro. Más claro. Más claro. A ver, ahí está. Dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Seguimos adelante, por favor. Interesante. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción, veo violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Cualquier similitud con la realidad, pura coincidencia. ¿No vivimos en un mundo así? ¿No vivimos en un mundo así? La corrupción, la maldad. A nadie le importa nada, cada uno salva su pellejo. Si alguien tiene apetencia de llegar a ser un servidor público, se transforma en un dictador público. En su medida, en un ave de rapiña, donde está saqueando las ilusiones, los sueños, sin hablar del dinero al pueblo, ese dinero que tiene que ir dedicado a la salud, a la educación, a seguridad, es rapiñada miserablemente, discuten, pelean y Abacut está amargado. ¿Me permiten un término? Está engranado. Se ha enojado contra Dios. Sigue diciendo, el verso 4, por favor. El 4, vamos. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. No hay justicia en los tribunales. Los perversos... Hay mucho para mí, te digan, lea la nota, lea lo, lea lo. Lea lo. Son más que los justos. De manera que la qué? La Biblia dice, la justicia engrandece a la nación, mas la falta de ella es un oprobio, es un desastre. Por eso es necesaria una justicia limpia, transparente. ¿Eh? Fíjese. De manera que la justicia... Ahora, si la justicia se corrompe, ¿qué derecho puede tener usted? ¿Qué derecho puede tener un ciudadano de a pie? Si responde a los intereses corporativos, responde a los intereses de los poderosos, si la justicia está corrupta. ¿Qué mundo estamos? El otro día estuvo el personaje que tenemos acá en la iglesia, Batman y Gatúbela. Porque ahora se agregó Gatúbela. Y tiene el uniforme, las motos, espectacular. Fueron al hospital de niños a repartir juguetes. Y pasaron por la iglesia y me vinieron a saludar y me saqué una foto con Batman y con Gatúbela. Y ahí me mandaron la foto y le dije, muchas gracias, Batman y Gatúbela, de parte del comisionado Gordon Velarra. Así le dije, está allá afuera acá el Batman. Así le dije, de parte del comisionado Gordon. No es que a mí me guste Batman, pero es mi superhéroe preferido Batman. Así que fíjese, la justicia se corrompe. Y seguimos adelante, por favor. Miren lo que tiene este hombre. El Señor, ahora responde Dios. Ahora dice, agárrate los pantalones, muchachos. Ahora voy yo, dice Dios. A todos tus cuestionamientos. El que te quiere abrazar en esta mañana. Ahora viene. Ahora viene el chuzazo. Observen las naciones y miren al asombrado. Pues estoy haciendo algo en sus propios días. Algo que no creerían. Si alguien se le decía, ¿quién iba a creer que iba a venir el virus? ¿Quién pensaba? Enero, febrero. La última reunión que tuvimos acá presencial, ya había dudas, faltó bastante gente. Era el 18 de marzo. Fue la última reunión. Con toda la iglesia completa. Imposible de creer lo que nos está pasando. Algo que no creerían. Como si alguien les dijera. ¿Qué les dijera? A ver, vamos. Vamos, sigamos. Estoy levantando a los babilonios. Esta versión que tiene usted, dice los caldeos. Eran una de las etnias de los babilónicos. Un pueblo terrible. Terrible. Sanguinario. Dice, estoy levantando un pueblo de los babilonios. Los caldeos, dice la que tiene usted. Un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo. No, no, no. Si esto no es profético, yo me voy a mi casa. Si esto no es profético. Marcharán por toda la tierra. Conquistarán esas tierras que pise, las conquistarán. Vamos, vamos. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Tremendo. Sigamos adelante, por favor. Sigamos adelante. Sus caballos son más veloces. Acá es leopardo. La palabra es leopardo. Y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vamos. Vienen sin tregua, decidido a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivo a su paso como si fueran arena. Esos son los organismos internacionales. Esos son los que vienen trabajando del año 1930 para implementar la homosexualidad, el matrimonio igualitario, para que no haya procreación. Son los que aprueban el aborto a cambio de préstamo a los gobiernos, a los gobiernos cautivos. Las leyes que se compran. No, esto no es casual. Ahora van por la eutanancia. Para ellos sobra gente. Para nosotros es injusticia de los repartos de la riqueza. Porque este mundo tiene para que todos podamos comer un plato de comida y vivir con dignidad. Pero estos malvados vienen a destruir porque ahora viene el porqué. Ahí voy a llegar el porqué. Vamos, vamos. Sigamos adelante, por favor. Se burlan de las autoridades. En este caso, rey y príncipe. Hay que ir a la mentalidad que está escribiendo vacunas. Menosprecian todas sus fortalezas. Sus fortalezas son sus fronteras. Violan fronteras. Señores, vamos a un mundo sin fronteras. Mire, yo tengo a veces que meterme un poquito y miscudirme en política, que no es mi especialidad ni tampoco me interesa. Pero hay cosas que lo tengo que decir. Hay cosas que lo tengo que decir. Fíjese, todos los países que defienden el matrimonio en el hombre y la mujer, que están contra el aborto, son perseguidos ferozmente. Los medios de comunicación son el baluarte con que ataca. Hemos visto recién lo que pasó en Estados Unidos. No es que yo te favorezco a Trani, no a favor de Trani, no me interesa. A mí me interesa mi país, mi patria. Y también me interesa el resto. Pero mi problema está acá, acá, donde Dios no ha puesto para que abracemos. Donde Dios no ha puesto para que abracemos. Mire la guerra que te hicieron. Está bien, el tipo es un impresentable, grosero, no me gusta su forma. Sí, sí, todo eso estoy de acuerdo. Yo nunca vi nadie que tenga una persecución tan feroz. Fíjese, le prohibieron la cuenta de Twitter. Se la prohibieron, no lo dejan escribir. Y sin embargo, los ayotalas, a los que alimentan el terrorismo internacional, no le han suspendido la cuenta. Usted tiene que preguntarse esas cosas. Porque más allá de lo impresentable que es el hombre, más allá de su ideología, hay algo, ¿eh? Usted tiene que aprender a ver los espacios proféticos, que no respetan frontera. No respetan frontera. A Polonia le están haciendo la vida imposible. A Hungría lo mismo, ¿por qué? Porque ellos dijeron, a Rusia. Nada más que Rusia es una potencia, nadie se mene. ¿Usted vio que vaya la Comisión de Derecho Humano a Rusia? Fueron estos, los defensores, los verdes, como es, lo del gran, los, ¿cómo es? El Greenpeace, los Greenpeace. Fueron a hacer una manifestación en el Mar del Norte y se metieron en jurisdicciones rusas. A protestar por las ballenas. Protestan por las ballenas y no protestan por la matanza de los niños. Agarró el presidente Putin, mandó una lancha, pum, pum, los detuvo a todos, entre las cuales había dos argentinos. Y los argentinos tuvieron dos años presos porque la intervención de la expresidenta en ejercicio del poder de ese entonces, la señora Fernández de Kirchner, lo largaron a los argentinos. No pueden pisar nunca más un territorio ruso. Y los otros están presos todavía. Entraron unas feministas a la catedral ortodoxa, donde va Putin todos los domingos, yo estuve ahí. Entraron con los pechos al aire y grabado en su seno, cosas, consignas. Ah, dijo Putin, venga para acá. Presa, todavía está presa hace como cinco años. Vaya, aquejas el sindicato de la mala suerte. Vayan, vayan ahí, vayan, protesten ahí. El otro día fueron, me gustó, la Organización Mundial de la Salud llegó a China. Apenas pusieron los pies en China. Lo agarraron de la oreja todos, lo subieron al avión de vuelta, vuélvanse. Y son ideologías que yo no comparto. Pero cómo hacen respetar su frontera. Acá nos pisotean, hacen lo que quieren. Estos son. Toman por asalto contra las murallas, claro, contra los límites geográficos. ¿Usted me está entendiendo el problema que estamos? ¿Lo está entendiendo el pobre Bakud? ¿Cómo? Y Dios le está diciendo, ¿por qué? Por todo lo malo que han hecho ustedes. Se apartaron de mí, me dieron la espalda. Vamos, vamos, sigamos adelante, sigamos adelante, sigamos. Arrasa como el viento desaparece, pero son profundamente culpables. Porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Sigamos adelante. Sigamos, por favor. Oh, Señor, mi Dios, santo mío, tú que eres eterno. No puede ser que estés planteando acabar con nosotros. Oh, Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Sigue hablando. Y Dios lo escucha. Está en una conversación. Dios no se pone nervioso. Atención. Dios no se pone nervioso. Por eso hoy todos los reclamos que tengamos. Acá están. Aleluya. Y los abrazamos proféticamente que Dios va a obrar sobrenaturalmente en esta cadena. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Rápido, 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 que se me va el tiempo. Vamos, rápido, 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 rápido. Muy limpio eres de ojo para ver el mal. Ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados? Y calla cuando destruye el limpio al más justo que él. Mira cómo se queja el tipo. Sigamos adelante. Vamos, vamos. Y hace que sean los hombres como los peces del mar, como rectiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelos, los regojará con sus reyes, los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Esos son los que hace la gente. Por esto hará sacrificio a sus reyes y ofrecerá a Saumerio a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engendró su comida. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero oír el tema ya. Todo usted lo lee esto. Y viene el capítulo número dos, donde quiero terminar ahora. Lamentablemente esto es una enseñanza hermosa, pero el tiempo no me lo permite. Dice Abacut. Sigue, sigue Abacut. El capítulo número dos, verso uno. Vamos, vamos. Sobre mi guarda. No, no, vamos a la... Bueno, déjenlo ahí. Vamos a la... Sobre mi guarda estaré y sobre la... Es decir, sobre mi guarda estaré atento. Sobre mi fortaleza. La fortaleza eran las murallas. Eran los límites geográficos. Yo estaré atento. Atento en las murallas de mi patria. Atento. Afirmaré el pie y velaré para ver qué se me dirá y qué de responder tócate a mi gente, a mi queja. A ver qué me dice Dios de la queja que yo tengo. Vamos a la nueva traducción viviente. NTV, NTV, NTV. La NTV, por favor. Si pueden los muchachos, me ayudan con esto. Si no, seguimos así con esta versión. Dice, entonces el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tabla. Para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. ¡Guau! ¿Qué eran las tablas? Las tablas eran esto. Era donde se realizaba la escritura. Las tablas. Esto es la tabla nuestra de hoy. Donde usted puso sus metas, sus proyectos, como lo hice yo. Como lo hice yo. Pero dice algo. Para que un corredor se dé prisa y lleve a otros el mensaje sin error. ¡Gloria a Dios! Usted que es el que abraza. Usted que tiene una voz profética. Aunque nos estemos quejando que no entendamos cosas. ¡Gloria a Dios! Le creemos a Dios a pesar de nuestras limitaciones. Y vamos con el mensaje diciéndole a la gente. Porque señores, acá no hay magia. Acá no hay magia. Acá hay un trabajo. Es confiar en Dios. Es adorar a Dios. No es que usted viene, el papelito se va. Y no, no, no. Eso sería superchería. Esto es un memorial. Es un testimonio. Para que usted se afiance bien sobre sus pies. Y esté velando todo el año. Y orando. Y todo lo que usted piso, todo lo que usted puso, va a ser respondido por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le promete al que abraza. Vamos, rápido, rápido. Al tres, al tres. Esta visión es por un tiempo futuro. Esta visión es por un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia. Porque sin duda sucederá y no se tardará. Damos gloria al nombre del Señor. Amén, amén. Todo lo que hemos pedido va a ser hecho. Aquí tengo que terminar. Es muy largo el tema. Pero vamos a ir a la cena del Señor.